¡Semales! ¡Ya estamos por aquí! Hoy Esports al fin nos ha metido la bolsita a la party back, derroto de Knockout y de Total Rush Sale por unas 60.000 monedas, plantilla 82 y plantilla 83 con un i 60k, hombre, yo personalmente lo considero totalmente obligatorio Puesto que mirad que consideras hay, tío Mbappé, Kevin Briney, Alexia, Messi, Salah, Lewandowski, Griezmann, Cristiano, De Jong, Neymar, Arnold, Chouameni A ver, estas son las mejores opciones, ¿no? Van Dijk, Bellingham, evidentemente lo más... Lo normal es que no te salgan tampoco muchas cosas, pero igual que en el icono, igual que en el héroe Y por 50k, yo lo considero totalmente obligatorio En este vídeo vamos a abrir bastantes, o unos cuantos, no sé, depende de los airplays A ver qué cositas salen ¡Lambert, yo me lo quiero hacer todo, pero no tengo monedas! Pues no hay ningún problema, traemos un mensaje de Youseb Embay La moneda más rápida y la más segura del mercado Código Lambert, 6% Mbappé de promo, Pelé, la mejor carta del juego, Ronaldo Nazario Si quieres tener un equipo absolutamente increíble, ahora es más fácil que nunca con nuestros colegas Youseb Embay Youseb Embay nos trae la nueva promo Megabonus, donde a los nuevos usuarios, usuarios anteriores, nos dan unos regalos Una cantidad de monedas, ahí lo tenéis, chavales, hasta 100.000, 200.000 monedas de regalo Es simplísimo, a través del enlace que tienes en la descripción y con el código Lambert nos hacen un 6% de descuento Así que ya sabéis, chavales, el mejor equipo del juego, ¡Código Lambert! Venga, chavales, vamos a ir viendo qué cositas salen A ver si merece o no lo merece la pena Pero yo digo yo que por 50k me lo haría 100% Lo abre Bisbal, ¿eh? Qué buenos rizos tenía, ¿verdad que sí? Quien los pillase, ¿verdad? Esos rizitos Lo abre Bisbal, a ver qué cositas nos trae ¿Qué es esto? Vale, es un roto de knockout Bueno, lo bueno de un roto de knockout es que traen un poco de picor ¿No? Para las eliminatorias y tal y cual Y hombre, que pueden estar bien, yo que sé A ver, hay muchas cartas pepinísimas Hombre, está Van Dyke, ¿te imaginas? No se lo crea absolutamente nadie Para empezar no es Van Dyke, porque tiene 73 de físico Buen regate, buen pase Eh... Olor, olor a culo, Brandt Bueno, yo creo que a nadie este Brandt Pero yo creo que a mí me va a salir Van Dyke Venga, chavales, aquí vamos con otro más Tiene un picardete de 82 ¿Puede salir algo? ¡Oh! De verdad, de verdad, qué pereza, qué pereza Bueno, pues un Van Dyke no está nada mal ¿Te imaginas que le sale Van Dyke otra vez? Bueno, se firmaría, ¿no? Buena media Buena media Buen pick ese, eh Un Van Dyke ahí Tiene bastantes sobres Eh... Vamos a venir a alguno Doble 84 Doble 84 Hombre, ya la ha salido Van Dyke ¡Caminante! Ay, de verdad, qué pereza, eh Ya le sale Dembélé Ay, qué pereza, qué pereza todo, eh No, ay, qué pereza, eh Qué pereza, eh Dembélé y Van Dyke en dos sobres así En un pic y en un sobre Perfecto Dembélé es bueno, eh Eh... Y aquí tenemos el sobre Lo va a abrir, evidentemente David, la bisbaleta ¿Te imaginas que le sale ahora Van Dyke otra vez? Imposible, imposible A ver Roto de nocaos, ¿no? Ah, no Trail... Eh... Total Rash Total Rash Hombre, Total Brass hay... Eh... Digo Total Brass Total Brass Total Brass hay cositas, ¿no? Total Brass hay cositas, ¿no? Vale, eh... A ver 85 de físico 84 de regate Esto es un delantero un tanto obeso, ¿no? Sí, Dobrik Sí, bueno A nadie Seamos sinceros a nadie Pero ya simplemente con ese Van Dyke Ha merecido la pena, eh Tremebundo ese Van Dyke Vamos con otro más, tíos Eh... Por ahora llevamos un Total Rash Dos Total Rash Dos Total Rash Hombre, aquí está Mbappé Aquí está Mbappé Lo más tocho, ¿no? Eh... Una Alexia Bueno Tiene central hasta enero con el Van Dyke Sí, sí, sí Es que Van Dyke es buenísimo Lo lleva a todo el mundo Da un asco que no voy a poner a cogerlo Vale 8187 Ah, es un poco lento Es un poco peste Esto es coque No, haz pilicueta Bueno A nadie Absolutamente a nadie Venga, chavales Vamos con el mío A ver qué cositas me salen Eh... Porque ayer me salió una cosa tremebunda A ver el mío ¿Eso qué es? Ay, es de la Europa League Peste No hay nada, ¿no? De la Europa League Ay, de verdad Ya la ilusión Ya, ya, F F la ilusión ¿Verdad que sí? Yo creo que en la Europa League No hay absolutamente ninguno, ¿no? ¿Hay alguna carta de estos así Rotu de knockouts De la Europa League Que esté decente? Cherqui Eustaquio Romero Eh... Dibala Garnacho Eh... Va a ser Zubimendi No, 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 no No hay ningún tipo de discusión O sea, vamos a ver Se paga Eh... A 0,99 Contra uno Que es... Que es... Zubimendi Vamos, que lo sabe Pero vamos Pero vamos que lo sabe Absolutamente todo el mundo Zubimendi tiene 76 de físico Ah, pues no 85, 89 8... Uy, se firma Se firma, hombre Homé Homé Yo creo que se firma, ¿no? Yo creo que se firma el Cuti, ¿no? 170 Bien, ¿no? 170K A ver No es el mejor del juego Pero yo creo que no está mal Se firma claramente Bien Venga, chavales Vamos con otro más A ver si sale algo A ver, el mío no está mal del todo El mío no está mal, la verdad Y escucha Que ya tiene... Eh... Tiene ya una subida Y si marca gol La semana que viene Ojo, eh Que el Cuti ese Me subiría a otro punto más Bueno Bueno Sí, sí Invitadme todos los que tengáis A hacerme ser play Y ya está Lo abrimos ahí 81, 87 Pero esto es un MC Y otra vez La espilicueta este Dolor a culo Lamentable La espilicueta este Venga, tío Vamos con otro más Yo he abierto también Mi 3x83 Pero bueno Un olor a culo Nauseabundo Aquí lo mismo Eh... Llevo dos días abriéndolo Y son absolutamente lamentables Creo que este Si le parece Al chaval Lo voy a abrir a la cara Porque yo creo que se va a caer El shareplay Porque están saliendo anuncios De que se va a caer y tal Así que este lo voy a abrir a la carita ¿Vale? Porque es que se va a caer Eh... El shareplay Mucha suerte, tío, eh Mucha suerte Vaya, encima la carita Mola de vez en cuando Total Rush Caminante MC Francés De Alligan No sé quién es No será un Shishoko apestoso Digo yo Un Shishoko Un... Eh... En Don Belé Lo usé ayer Es malísimo 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 Lo usé ayer Lo tenía cedido Y lo usé en la copa esa De jugar con la nacionalidad Y me pareció horroroso Tiene buenas stats Pero me pareció horroroso La verdad Bueno, chavales Vamos con otra tandita más Aquí vamos a abrir El Double 84 El Total Rush este Y uno de tienda, eh Ojo, eh Oye, tío El... Ah, bueno Este es el Double 84 No el Triple 83 No el Triple 83 Pfff Bueno, a ver Es el Triple... El Double 84 También que querías Hay que trazarís aquí Mbappé Venga, vamos ya ahora Con el Total Rush Después del sobre ese lamentable Digo, con el Total Rush Bueno, sí Ha sido Total Rush al final A ver si... A ver si aquí... Sí, sí Invítadme todos los que queráis Eh... Un Mbappé Un Mbappé de la cimenta 81, 87 80, 80 Bueno, es esta... Nada, otra vez Otra vez el mismo, ¿no? Otra vez, man Tres Azpilicuetas, tú Nada, el simulador De Azpilicuetas Y vamos a abrir, chavales El sobre, eh Total Rush Os invito a que veáis A modo de sol El que he abierto yo Porque aquí me ha salido Me ha salido un icono De más de 2 millones Vamos a abrirlo aquí En esta cuenta Con un Spines ¡Suerte, eh! Suerte, suerte, suerte A ver ¿Es icono? No Es que no se ve aquí Delantero Centro Nigeriano Dijo yo icono Es que claro, se vea diferente Ha salido Ossimen Ha salido Ossimen Bueno, de Ion De Ion es usable Está bien Pensé que era icono, eh Es que claro, yo lo veo a través de la capturadora Para hacer esto A ver, puede haber detrás algo Puede haber algo ¡Otro más, chavales! Yo creo que esta es la carta de 10 millones Este es en Mbappé Claro que sí Claro que sí Esta era la carta Que estábamos buscando Era esta Era esta No puede ser ¿Otra vez? ¿No? No, es en Don Belé Otra vez en Don Belé Otra vez ¿Dónde hay en Malo? Es un Don Belé Marísimo A ver, es verdad que vale 50k o 60k la bolsita Tampoco podemos esperar aquí en Mbappés constantes, eh Eso es verdad Al final, mejor el mío ¡Viene a Spurs! ¡Otro más! Bueno, yo que sé Que sí, no sé ¿Cómo lo veis vosotros, tío? A ver, ¿esto qué es? Total Ras, otra vez Total Ras, todo el rato, Total Ras ¡Azpilicueta! ¡Azpilicueta! Era una chica, eh Creo que era una chica Puede ser Puede ser Alexia Puede ser Alexia No se lo crea absolutamente nadie esto, ¿no? Pero absolutamente nadie se cree que sea Alexia, ¿verdad? A ver 80 de físico Uf, el 91 de regates nos ha dado a picor, eh El 91 de regates Marta Lo he visto ya con el carrito Empujando un carrito con un perro Bueno, a ver Yo creo que Marta en principio a nadie No sé si esta carta vale algo, eh Porque tiene 5 y 4 A ver Marta con 5 y 4 26.000 monedas Así que nada, chavales Somos del vídeo Dale like, suscribíos y comentaros Sobre todo suscribíos Dejen un buenísimo like y comentario A ver Es verdad que lo mejor que ha salido Yo creo que es el mío, ¿no? Si recuerdo ahora No ha salido nada tochísimo Pero hombre, por 50k Hombre, por Dios Se me ha venido a jugar Una plantilla de 82 Y una plantilla de 83 Yo esto lo considero Totalmente obligatorio Vamos a cerrar con este No sé ni cuántos hemos abierto Ya os digo Yo os recomiendo que lo hagáis Mañana hay recompensas Eh ¿Esto qué es? Este es de... Oye Si Si es el malo gusto ese Es Es Ah, es de la Champions Vale, vale, vale Pensé que era de la... De la Conference Ah, no, de la Conference Es el verde Es verdad, verdad Es que el malo gusto ese es un pepino A ver, de la Champions 8, 7, 8, 8 Peste Watkins Madre mía Lang ¿Pero quién es ese señor? ¿Quién es Lang? Así que tíos Ahí veis las cositas que salen O las que no salen Yo creo que yo personalmente Con mi carta me voy contento Mirad en Source No sé si estará ahora en un ratito El icono que me ha salido De más de 2 millones Tremebundo Así que tíos Dejadme un comentario Si lo habéis hecho Si lo vais a hacer Qué cositas han salido Y nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo O en el siguiente directazo